¿Qué tan importante? ¿Qué tan importante es seguir conservando estas costumbres y tradiciones? Y estamos con la señora Norma Urbina, que ella es una de las precursoras precisamente de estas fiestas y sobre todo que conserva la gastronomía. Señora Norma, ¿qué significa para usted seguir conservando estas costumbres y tradiciones? Sí, mira, para mí es muy importante conservar nuestras raíces, sobre todo porque es nuestra identidad, sabemos de dónde venimos y toda la persona que sabe de dónde viene, sabe qué es lo que quiere y sabe a dónde va. Mira, nosotros es una devoción muy grande que desde pequeños se nos ha inculcado, ¿verdad? Tenemos mucha fe y mucha devoción, sabemos que como nosotros que pertenecemos a una iglesia católica, Él es nuestro intercesor, ¿verdad? Para, según nuestra creencia, para llegar a Dios. Entonces, desde chiquitos se nos ha inculcado esa fe y esa devoción hacia Él, ese respeto, y por eso es que conservamos esta fiesta en honor a San Pedro. Sí, mira, también esta parte es muy importante, este, que se nos ha inculcado a nosotros compartir lo que Dios nos da durante todo el año y pues quien viene a saludar a San Pedro es bienvenido y se les ofrece pues lo que uno puede, ¿verdad? En esta ocasión pues tuvimos para ofrecerles churipo y corundas, que es un platillo ceremonial de fiesta. Y bien, bueno, pues estamos con uno de los anfitriones de esta gran fiesta del barrio de San Pedro, el señor Antonio, y con él queremos preguntarle qué significa para usted honrar y festejar a San Pedro. Bueno, para mí es un, una grata actitud, forma de pensar, de que nuestros antepasados nos han dejado, mi padre, bueno, mi abuelo, mi padre, que nació al lado de la capilla, este, aquí todavía lo tengo presente en esta fiesta porque es una fiesta de un santo patrono, pues que lo veneramos, lo honramos, porque todo el tiempo, gracias a Dios, nos da para comer, para vivir, sobrevivir, y todo lo que es del campo, bendito sea Dios, la gracias a Dios y gracias a San Pedro lo tenemos, ¿verdad? Igual que el señor San Isidro Labrador, que también es santo patrono de los agricultores, pero a un lado de eso, este, nuestro barrio es el barrio San Pedro. Bueno, mira, este, pues, Iglesia es pura familia, y gracias a Dios aquí, pues, con un llamado a que vamos a convivir, estamos conviviendo, y tratamos de que siga la fiesta porque ya viene de trascendencia, y gracias a Dios, pues, mi esposa y yo, pues, nos hallamos mucho en el, en el lazo de convivir, de compartir, de ser una persona, este, solo así, unir a la familia, ¿verdad? Y a la gente que viene, quien venga, bien recibido, sea quien sea, pasa aquí y delecta unas coronas, un choripo, o lo que tengamos en mesa, ¿verdad?